Happy birthday, miluquis Happy birthday, miluquis Happy birthday, menino Happy birthday, chuchu ¿Aso es venido, papi? Oh, man, good Es el cumpleaños de mi gatito precioso Es el cumpleaños de mi gatito precioso Es el happy birthday de mi gatito precioso De mi gatito artístico Happy birthday, chuchu Happy birthday, chuchu Happy birthday de mi gatito Happy birthday, chuchu Como ven, le he cantado el birthday a mi gatito Y le voy a cantar a unos que cumplan el día de enero Así que ahí le va suscriptores que en cumpleaños este mes Se los voy a cantar Happy birthday, chuchu No, vamos a cantar las mañanitas, perdón Estas son las mañanitas que cantaban en David Hoy por ser tu lindo día Te las cantamos así Despierta, mi amigo, despierta Mira que ya amanecó Que los angelitos vuelan y se mueran Y se bendigan mejor Estas son las mañanitas que cantaban en David hoy por ser tu día santo te las cantamos así despierta despierta mira que ya amaneció que los pajaritos cantan en la mañana llegó que dios me lo bendiga amigos en este día especial si es su cumpleaños que dios lo bendiga le regale muchos años más y quería regalarles esta serenata para todos los cumpleaños de este mes de enero vea aquí estoy pues son la una de la mañana y no me he dormido amigos saben por qué porque ahora andaba un hombre uno de esas personas que duermen en la calle andaba afuera de mi casa y me entró un pánico y ahora no me voy a dormir del miedo así que yo sé que mi dios me va a proteger me lo va a alejar vea me voy a seguir pidiendo mi dios que me lo aleje que se vaya pero hay amigos nunca nunca nos ha pasado eso pero primero dios todo va a estar bien así que dije yo le voy a cantar a mis amigos que cumplan año este mes le deseo feliz cumpleaños que yo me lo bendiga así que le voy a dar otra cantadita ok feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños querido amigo feliz cumpleaños que Dios lo bendiga y le regale muchos años y vida feliz cumpleaños a ti estas son las mañanitas que cantaba el rey david y por ser tu cumpleaños te las cantamos así despierta mi buen despierta mira que ya amaneció que los pajaritos cantan y el sol bajo así que con mucho de todo corazón feliz cumpleaños queridos suscriptores quien cumpleaños si es su hijita su esposa o sus familiares o primo o hermano feliz cumpleaños les deseo lo mejor que Dios lo bendiga bien así que este y mañana nos miraremos primero Dios también fue el cumpleaños de mi niño mi Luqui Luqui así que le puedo poner el videito para que lo vea el cumpleaños de él aquí estoyайн te estoy enseñando este y aquí él aunque yo no puedo cantar으니까 otros míos no puedo cantar muchas canciones no me hace muchas canciones pero ahí tratamos yo nomás escuchado lo cuando cantan estar me esta señor mañana que cantaba el rey también hoy por ser tu lindo día te las cantamos así despierta mi buen despierta mira que ya amaneció que los pajaritos cantan y el sol ya salió y que les parece ay pero por lo menos entienden ustedes vean así que feliz cumpleaños queridos suscriptores y ahí viene mi cumpleañero otra vez despierta mi buen despierta mira que ya amaneció que los pajaritos cantan y el sol ya salió es tu cumpleaños papi y ese cumpleaños de marnino mi cumpleaños de manta Y viene a buscar al cuarto a que lo acaricie. Y si no lo acaricio, chilla. Chillón, 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 chillón. Bien, besito. Vino día, díganlo, sea maleducadito. Díganlo, vino día, amigo, díganlo. Ay, está pensando acá. Voy a poner un chupañal ahí. Un chupañal. Un chupañal. Vino día, díganlo, vino día. No te... Le hagas regalas. Besitos. Le dieron besitos. Ay, chito, dijeron. Que le dieron un besito. Yo le di su besito. Ay, chiquito, chiquito. No me vaya a morter. Que le doy su papá. Allá va, mire. Va de travieso. Están viendo la TV, ¿eh? Díganme qué ganas me dan, qué ganas me dan de dormir, amigos. No tengo ganas de dormir. No tengo sueño. Pero mañana me levantaré a hacer un vidillito. Se los prometo. Bueno, lo dejo. Que Dios me lo bendiga. Me los protejan. Se cuidan. Y feliz noche. Feliz descanso. Y happy birthday. Feliz cumpleaños para todos. Bye, bye. Feliz cumpleaños para todos.